No, todavía no. Pues voy a empezar la transmisión en Facebook, mientras les damos acceso a todos. Que vayan entrando a la sala, en lo que me voy conectando. Listo. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No veo si ya estamos en Facebook. Según tu fanpage, todavía no. Todavía no, ¿verdad? Pero aquí en la grabación me aparece en vivo. Es que tengo que darle el último paso. Gracias. No veo si ya estamos en Facebook. Sí, ¿verdad? Ahora sí ya. Gracias. Ahí está. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a tener hoy. Este seminario que, en conjunto con la empresa AP Resolve, nos van a hablar de la nueva ley de propiedad intelectual y su efecto en los medicamentos de innovación y genéricos. Esto va a ser impartido por el COFB Agustín Azcatl Romero, que también es parte de la empresa AP Resolve. Sean bienvenidos todos ustedes, sean bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Karina. Gracias. 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 Muchas gracias, buenas tardes a todos Gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana en la Licenciatura de Químico-Farmacéutico-Biólogo en la Unidad Xochimilco por la invitación a la empresa ProResolve por la invitación también a poder compartir un poco con ustedes sobre los nuevos lineamientos que va a traer o que trae la nueva ley de la propiedad industrial y cómo nos va a afectar en la parte regulatoria y en la parte del desarrollo de productos que eso es de las cosas que va a impactar mucho con esta nueva ley es algo que nosotros como despacho estamos haciendo hincapié en todas las bondades que tiene la propiedad industrial en este caso y cómo podemos apoyarnos en ella tanto para el desarrollo de nuevos productos como para el registro de medicamentos anticocapulis siendo una de las herramientas de desarrollo de las empresas, la propiedad industrial y bueno, básicamente vamos a ver un poco del tema vamos a ver esto este es el temario del día de hoy que vamos a tratar de abarcar vamos a tener nuestro objetivo los antecedentes que es la propiedad industrial patentes de segundo uso farmacéutico certificado complementario cláusula volar sistema de vinculación COPEPRIS INPI ¿cuál va a ser nuestro objetivo? el objetivo va a ser conocer la nueva ley ley federal para la protección de la propiedad industrial en relación específicamente a las invenciones y cómo impacta en los medicamentos genéricos e innovadores ese es el objetivo que buscamos buscar ver cómo nos va a impactar en las invenciones esta nueva ley federal para la protección de la propiedad industrial el procedimiento que vamos a seguir es voy a tratar de comentarles todo esto durante la plática y al final cualquier duda por favor escríbanle en el chat para que podamos atender sus preguntas espero que tengan muchas gracias ¿qué antecedentes tenemos de esto? antes de 1994 el obtener un registro sanitario era relativamente sencillo no había ningún tipo de injerencia sobre un documento que son las patentes y en ese momento no había ese tipo de interferencias por parte de o limitaciones que tuviéramos que tomar en cuenta al obtener un registro sanitario era de alguna manera muy evidente que no era este un requerimiento tener una revisión sobre las patentes que pudieran existir en ese momento para un producto en específico pero a partir de 1994 que entra en vigor el tratado de libre comercio con con América del Norte que es en este caso nosotros como país México Estados Unidos y Canadá es cuando se inicia un proceso de cambio completamente de de 180 grados porque ya empieza a ver la protección a la propiedad industrial a partir de este momento cambia la ley de la de la propiedad industrial y empieza a tener el efecto de tener cuidado sobre los derechos que puede dar una patente esto esto trae como consecuencia la idea es darle unos derechos a quien tenga una invención de tal manera que tenga una certeza jurídica que le permita traer nuevos desarrollos al país donde quiera invertir comentaba con esto es es decir nosotros siempre que vamos a invertir o los inversionistas que van a invertir siempre van a buscar de alguna manera tener certeza de que lo que traigan al país donde van a invertir tengan cierta certeza jurídica que les permita poder tener ese derecho y mantenerlo que no lleguen y cualquiera pudiera tomar su invención y tener el mismo producto o el servicio de tal manera que pueda ser como se comenta pirateado o copiado de esa manera la propiedad industrial lo que busca es darle esa certeza jurídica a todos los inversionistas que traigan ese capital al país de tal manera que tengan esa esa seguridad legal y bueno esto viene desde 1994 hace dos años hace dos años al final desde el sexenio pasado en el 30 de noviembre exactamente un día antes de que terminara el gobierno del sexenio pasado se firmó el tratado entre los tres países nuevamente donde se hace una revisión al tratado dado que ya empezaba a haber ciertas cláusulas que estaban siendo obsoletas dado que después de 26 años que había tenido el tratado de libre comercio en América Latina de Telecán ha habido bastantes modificaciones ha habido ha evolucionado la industria y hace que la necesidad de actualizar ese tratado y después de esta fecha hubo varios comentarios y varias varias dudas sobre lo que se estaba otorgando de hecho se hablaba mucho sobre los que la industria farmacéutica en México estaba siendo debilitada o la población en México estaba siendo debilitada por los acuerdos que se habían logrado en este tratado sí aquí vemos como se firmaba el tratado sin embargo les comento les comento diferentes situaciones o este puntos dentro del tratado nuevo el T-MEC ahora como es conocido donde se tenían ciertas discrepancias todavía la gente de los congresos tanto en México Estados Unidos y Canadá en este caso más Estados Unidos era el que estaba más en desacuerdo con ciertos puntos y pedían que se hiciera una revisión nuevamente a este tratado de los puntos que estaban en controversia estaba la propiedad intelectual el punto de medio ambiente medidas sanitarias y fitosanitarias y la parte de mercado laboral son de los puntos que en su momento fueron discutidos nuevamente dado que se tenían ciertas inconformidades por parte del Congreso de Estados Unidos para lo que se había establecido hasta esa fecha hasta el 30 de noviembre del 2018 y empezaron a revisarlo nuevamente después de muchas negociaciones llegaron a un buen fin y se firmó pero no antes de eso en nuestro país empezó a haber muchos rumores muchas notas en la prensa en la televisión sobre cómo estaba siendo afectada la industria farmacéutica por las nuevas reglas de la propiedad industrial por un lado decían que tenía más fortaleza por otro lado decía que tenía debilidades para la industria y para el otorgamiento de genéricos que una de las políticas que se tenían o que se han tenido en los últimos años es favorecer el otorgamiento de productos genéricos en el mercado nacional de tal manera que la gente de bajos recursos pueda tener acceso a ciertas moléculas que le van a beneficiar tanto en el rápido alivio de algún padecimiento o en la parte económica entonces esa es una de las políticas gubernamentales que han estado manejándose en los últimos años y que por eso ha sido un punto de inflexión en la propiedad industrial en el caso de las patentes farmacéuticas específicamente para hacer que los genéricos tengan un impulso muy importante de ahí que las políticas sanitarias han estado enfocadas en ese sentido y les comentaba ha habido durante este periodo del 2018 al 2020 que fue recientemente en julio cuando esta información empezaba a estar dentro de las publicaciones de nuestros periódicos donde mencionaban que cambios al T-MEC darán certeza sobre los derechos de las patentes farmacéuticas impulsar al T-MEC ampliación de patentes farmacéuticas hablaban sobre las vigencias que estaban considerándose extenderse y con eso disminuir la probabilidad de que hubiera un genérico rápido en el mercado hablaban sobre las licencias obligatorias en la industria farmacéutica comentaba la duración de las patentes que estaban considerando que iban a aumentar su periodo también hablaban sobre el tema de las patentes de segundo uso que consideraban que el que hubiera ese tipo de patentes era contraproducente contra la propia industria en México hubo varias discusiones en el senado en relación a esto donde había diferentes puntos había grupos que estaban enfocados como comentábamos a proteger a la industria o tratar de proteger a la industria farmacéutica en la parte de los genéricos y otra parte buscaba buscar promover la innovación en el sector farmacéutico entonces siempre esta parte ha sido un punto de inflexión en el congreso porque pareciera que unos quieren proteger y otros quieren darle más amplitud a las empresas de innovación sin embargo la realidad de la propiedad industrial nos vamos a ir dando cuenta que más bien consideramos que es una falta de conocimiento de esta ley que hace que hablemos de beneficiar o perjudicar a uno u otro más bien no se ha logrado establecer que la propiedad industrial es una herramienta que permite a las empresas en cualquier caso tanto innovadora como genéricos a crecer entonces eso es eso es algo que nosotros buscamos por medio de este seminario que entendamos que la propiedad industrial es una herramienta que nos ayuda al crecimiento en los dos sentidos más que ser un obstáculo para llegar a estos puntos aquí por ejemplo este encabezado que menciona el T-MEC perjudicaba queriendo aumentar la protección a las patentes hablaban sobre sobrecostos en medicamentos con nuevas reglas del T-MEC aquí mencionan sobre cómo afectaría en la inversión en la investigación farmacéutica con las nuevas modificaciones del T-MEC el T-MEC que afecta farmacéuticas de forma general siempre como verán había esos dos puntos unos donde querían hacer notar que las empresas de innovación querían tomar ventaja y se habían afectado las empresas nacionales en la parte de genéricos y a su vez de la misma manera hacían ver que las empresas de genéricos querían afectar a los innovadores por lo que no se generaba mayor inversión aquí este encabezado que se maneja el T-MEC plantearía a México apoyar las patentes o respaldar genéricos siempre está ese punto comentaba donde qué queremos que haya más genéricos o que haya patentes o la combinación de ellas al final del día las dos pueden coexistir y las dos se benefician de esto y eso hace crecer a la industria y bueno es el T-MEC al final del día fue ratificado y fue y entró en vigor el primero de julio donde los tres países tanto México Estados Unidos y Cánada firman la entrada en vigencia de este tratado y se cancela el T-MEC y entra el T-MEC con las nuevas condiciones y a partir del primero de julio se entra en vigor y bueno fue ratificado por parte del gobierno de México en Estados Unidos los dos países firmaron la ratificación de este tratado y bueno esto que trajo como consecuencia al inicio de la presentación hablábamos que uno de los puntos que estaban en discusión era precisamente la ley de la propiedad industrial o la parte de la propiedad industrial por lo tanto esta fue una de las leyes que tuvo que modificarse junto con otras más para adaptarse al nuevo tratado de libre comercio esto trajo como consecuencia que la ley de la propiedad industrial antes la conocíamos como la la lpi ahora la la conocemos como la ley federal para la protección de la propiedad industrial esta ley entra en vigor el primero de fue publicada el primero de julio de este año y entra en vigor en noviembre de este año aproximadamente el 5 de noviembre de este año con las nuevas condiciones entonces esta nueva ley desde el nombre cambia y trae varias cosas que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que considerar para la parte de asuntos regulatorios especialmente y la gente de desarrollo de nuevos productos pero bueno seguramente que muchos es la primera vez o han escuchado hablar sobre la propiedad industrial pero quizás no han tenido mucho contacto con ella ¿qué es la propiedad industrial? la propiedad industrial es la que se encarga de proteger mediante la regulación y otorgamiento de patentes modelos de utilidad diseños industriales esquemas de trazados de circuitos integrados marcas y avisos comerciales declaración de protección de denominación de origen indicaciones geográficas todas estas son figuras de la propiedad industrial como verán además de estas están los secretos industriales todas estas son figuras que tiene la propiedad industrial y que es la forma en que el estado nos da derechos sobre nuestros invenciones nuestros modelos diseños marcas denominaciones de origen nosotros creo que tenemos más contacto con la parte de patentes la industria farmacéutica específicamente está muy ligada con las patentes también tiene mucho que ver con los diseños industriales las patentes están muy ligadas con los medicamentos los diseños industriales están muy enfocados también además de las patentes en los dispositivos médicos las marcas y avisos comerciales están relacionados con las denominaciones que se les da a los productos otro punto que tiene la propiedad industrial y que nos ayuda a proteger es las denominaciones de origen estas son más conocidas como por ejemplo el tequila el este el mango ataulfo son denominaciones de origen de este tipo de productos que caracterizados como este como parte de la propiedad industrial y una como figura de la misma aparte de los secretos industriales además de todo esto estas son las figuras que protege la propiedad industrial o que nos da herramientas la propiedad industrial es la la de su otra dentro de sus actividades también está el prevenir los actos que atenten contra la competencia desleal y establecer sanciones y penas que estas son de las nuevas características que tiene la propiedad industrial promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial promover la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país estas son de las cosas y actividades a las cuales se dedica la propiedad industrial y en donde nosotros como farmacéuticos o como parte de la industria farmacéutica nos vemos involucrados les comentaba principalmente en parte de patentes en los diseños industriales y en las marcas y avisos comerciales que son de las cosas que en los trámites de obtención de un registro sanitario son puntos de evaluar o de revisar durante el procedimiento y bueno vamos a darles vamos a hablar un poco sobre la invención que es una invención de acuerdo con la propiedad industrial es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas y se resume en que una invención es la solución a un problema técnico por medio de la creación humana si eso es una invención esta invención para que pueda ser protegible dentro de la propiedad industrial tiene que tener tres características una que sea nueva otra que tenga actividad inventiva y la tercera es la de aplicación industrial pero que es este o que se considera que sea nuevo es todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica y que es el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que sean hechos accesibles al público mediante una descripción oral o escrita por la explotación o cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero aquí es bien importante este punto la el conocimiento técnico o el estado de la técnica no solamente se revisa para considerar que sea nuevo solamente en lo que esté registrado en el país sino a nivel internacional en el país o en el extranjero entonces para que sea nuevo todo lo que esté publicado ya sea en revistas en las mismas bases de datos de la de las oficinas de patente todo eso se toma como referencia para considerar que una invención pueda ser considerada como nueva otra de las cosas que se necesita no sé se puede quitar este gracias otro de los puntos que se necesita en este caso para considerarse patentable es la actividad inventiva que es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma obvia o evidente para un técnico en la materia esto que quiere decir que de lo que ya conozco que sé que existe de lo que ya revisé en el estado de la técnica no sea obvio que yo obtenga algo a menos de que haya un desarrollo previo que haya una investigación que no sea deducible puede ser algo muy un ejemplo muy burdo pero es decir ah bueno es que si caliento el agua pues va a quemar eso ya es algo deducible para cualquiera de nosotros eso no podría ser no puede tener actividad inventiva o no se considera que tenga actividad inventiva decir que el agua si se calienta va a quemar si entonces para que sea patentable debe ser nuevo y debe tener actividad inventiva el tercer punto es que debe de tener aplicación industrial que en el caso de los productos farmacéuticos normalmente este punto no es discutible en general siempre se cumple con este punto con la aplicación industrial que es la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica para los fines que se describan en la solicitud normalmente este punto no es objeción normalmente lo que se se objeta es la actividad inventiva o la novedad o que sea nuevo y esto aquí hay que poner mucha atención porque esto de la actividad inventiva es de lo que más dolor de cabeza trae dado que pareciera que la obviedad cuando ya se conoce algo es muy relativa dentro de lo que nos da la este o nos define lo que es patentable son las reivindicaciones que cláusulas o segmentos donde se define exactamente de qué que se protege en cada invención en este caso se dice que es la materia cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente y o de registro y se otorga en su caso en el título correspondiente estas reivindicaciones es lo más importante en términos legales para las patentes estas reivindicaciones son exactamente lo que se otorga ahorita vamos a ver ejemplos de esto pero si tengamos presente que este punto las reivindicaciones son las que definen una invención son las que nos dan sobre de eso que se reivindique es lo que el estado le da el derecho a la empresa o al inventor que ha desarrollado esta invención y este las estas estas reivindicaciones están definidas por las características técnicas esenciales que son aquellas necesarias para me ayudan con esta este aquellas necesarias para podrían quitar esta imagen por favor la el letrero si voy si este letrero ahorita está la primera liga de registro bueno las características técnicas esenciales son aquellas necesarias para definir cómo se resuelve el problema técnico entonces nuevamente quisiera recalcar este punto las reivindicaciones es exactamente lo que nos define la invención exactamente qué estamos reclamando y sobre lo que el estado otorga un derecho a las este a la al a las personas que tienen la invención o que han desarrollado la invención la idea que al final se obtenga un documento el cual nos diga sobre qué tenemos el derecho o qué que estamos protegiendo y sobre cuál el estado nos va a otorgar un un este un tiempo de protección y una exclusividad en este caso este es una el el título de patente de una invención mexicana de una empresa mexicana o de un titular en este caso es una persona física que obtuvo una patente y que tiene una vigencia en este caso aquí se menciona no sé si se alcanza a ver bien pero menciona la vigencia que son 20 años quién es el titular de qué se trata con una denominación o un título la clasificación quiénes son los inventores aquí se reconoce quiénes son los titulares los derechos de la invención quiénes son los se reconoce también a los inventores de tal manera que se tenga un derecho moral que le otorga la propiedad industrial a los inventores una vigencia y eso está registrado en este documento que es la carátula de la patente y bueno aquí tratando de ejemplificar un poco lo que hemos estado platicando aquí tenemos este producto el nombre genérico es el afatanib afatinib el cual tiene un nombre químico aquí se menciona que esta patente es la patente número 26 91 99 que tiene una vigencia hasta el 12 de diciembre del 2021 aquí hay un punto que se llama anualidades y dice que están cubiertos hasta el fin de la vigencia aquí hay que recordar que el estado nos da un derecho y por ese derecho igual como tener un carro igual como tener una casa hay que pagar derechos por ello entonces para mantener una patente o una invención vigente se tienen que hacer pagos al gobierno de tal manera que podamos mantener esos derechos en este caso si nosotros no cubrimos esos derechos ese pago de esos impuestos el estado nos los quita inmediatamente para pasarlo a dominio público por eso este es un punto que los despachos como nosotros es un punto que siempre está buscando cuidar porque se han perdido invenciones o productos por no hacer este pago de derechos por eso es muy importante que las anualidades sean cubiertas en este caso el pago de derechos ha sido cubierto hasta su vigencia es decir hasta diciembre del 2021 aquí nos menciona quién es el titular aquí nos dice exactamente qué reivindicación es la que están protegiendo que es la reivindicación de Marcuch ahorita vamos a ver de qué se trata y la reivindicación 4 que nos define perfectamente que este producto por su nombre químico corresponde a la fatinib aquí también nos dice que esta es una patente de principio activo y que tiene una licencia si aquí podemos ver que el titular es Bering and Helm International GmbH le están otorgando a Bering and Helm Promeco S.A. de C.B. esto es bien importante para la gente de asuntos regulatorios porque el hecho de que digan que nosotros en México podemos ser la casa podemos ser una subsidiaria de las empresas o de alguna empresa internacional la licencia debe ser explícita para la empresa en México es decir para la subsidiaria en México si esto no existiera si esta licencia no se no se otorgara por parte de Bering International a Bering Romeco en México estaríamos con un problema porque no habría forma de Bering Romeco tendría derecho de explotar este producto en México y no podría otorgársele el registro sanitario porque no cumpliría con ese punto de demostrar la licencia que debe tener esta empresa aquí también es importante ver este punto estamos hablando de una patente de principio activo como verán este pequeño cuadro que ahorita vamos a ver de dónde lo traje nos da mucha información que nos permite saber el estatus de ese producto y que nos va a ayudar tanto para la gente de asuntos regulatorios toda la información que tendría que presentar si fuera él el que tenga la licencia y a su vez también para la gente de desarrollo de nuevos productos en la parte de genéricos qué características tiene para que pudiera empezar a hacer un desarrollo de un producto para no infringir esta patente entonces aquí estamos hablando de una patente de principio activo que es específica para este compuesto que es definido con un nombre genérico de afatinib y así es esta es la 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 reivindicación Marcuch que que viene que es lo que donde definimos una estructura base y que definimos qué características tiene cada radical en este caso y digo aquí nada más les puse un pequeño segmento de lo que de esta reivindicación dado que esta reivindicación es bastante larga porque en esta reivindicación nos define perfectamente qué grupos pueden estar incluidos en cada radical entonces esta es la la reivindicación de Marcuch de esta patente que estábamos revisando y esta que me interesa que la veamos es la patente la reivindicación de uso de primer uso farmacéutico y aquí dice que el uso de este compuesto es para la preparación de un medicamento el cual es la preparación que es adecuado para el tratamiento de tumores benignos o malignos para la prevención y el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias y de los pulmones y para el tratamiento de enfermedades del tracto gastrointestinal y de los conductos biliares y la vesícula biliar como verán aquí esta patente y este uso tiene varios varios este varios usos especificados no se habla de una enfermedad específica se habla de afecciones que pueden tener alguna algunos órganos o algunos sistemas dentro del cuerpo no es algo tan específico ahorita vamos a ir viendo es importante que vayamos viendo esta parte esta es una comentaba nuevamente es una patente de principio activo este es un primer uso donde el inventor tiene un campo muy amplio de la aplicación de este principio activo algo importante la el estado el gobierno establece que una patente o una invención solamente va a tener una vigencia de 20 años y que son improrrogables contadas a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud y estará sujeta al pago de tarifas correspondientes a cada anualidad que es lo que les comentaba hace rato primero hay que hacer notar el derecho que se obtiene en una patente tiene un punto de inicio y un punto final no es prorrogable no se pueden extender los tiempos de vigencia de patente solamente este estos son delimitados por la misma por la misma este ley y no le da una extensión adicional por este tipo de procedimiento y lo que les comentaba todo esto es solo si se mantiene pagadas las tarifas correspondientes a las anualidades que es el pago de derechos que nos exige el gobierno por tener una invención y mantenerla vigente comentábamos la patente que hemos estado revisando es una patente de principio activo pero que pasa con específicamente con las patentes farmacéuticas la industria farmacéutica tiene varios desarrollos tiene varias formas de tener sus productos y por lo tanto tiene una gran variedad de tipos de patentes dentro de ellas está la de principio activo que es una de las que hemos visto las de segundo uso farmacéutico que son de las más controversiales las de composición las patentes de cristales de polimorfos de dosificación de tamaño de partícula en este caso yo pongo el ejemplo de que cada patente es como tener un paraguas de diferentes tamaños el paraguas más grande que te da la protección más grande es la patente de principio activo es la que no te va a permitir que entre un competidor hasta que la de hecha patente de principio activo esté vigente hasta que no terminen sus 20 años no no va a poder haber un competidor sobre tu producto pero en el momento que nosotros notamos que esa patente de principio activo caduca por que ya pasaron los 20 años ya cualquier persona interesada en explotar ese principio activo podría hacer que eso es lo que busca la parte de la industria de genéricos estar buscando esos principios activos que se van caducando que van perdiendo vigencia en su patente para empezar a tener esa opción de poder salir con su producto genérico y esa es la de la industria que busca tener mucha atención en estas patentes en este tipo de patentes pero ¿qué pasa? las patentes los productos como tal y el desarrollo de los productos genera patentes de segundo uso farmacéutico ¿qué es esto? un mismo producto encontramos que ahora con los programas de farmacovigilancia que se siguen de los medicamentos encontramos que pueden tener un efecto sobre alguna otra enfermedad que no sería obvio que pudiera tener es decir un ejemplo el paracetamol que hoy sabemos que puede curar o está utilizado en terapias para dolor pero también para la fiebre son dos usos que no necesariamente serían no necesariamente serían deducibles y eso hace que tenga un segundo uso un principio activo otra de las patentes que se tiene es composiciones es decir puede ser que cuando iniciamos nuestro principio activo lo hicimos en una tableta que es la forma como normalmente iniciamos un producto farmacéutico con una nueva molécula pero después podemos hacer nuevas composiciones ya puede ser un inyectable puede ser una solución puede ser una este un supositorio un parche transdérmico etcétera son composiciones que hacen que ese mismo principio activo que originalmente se había considerado como tableta por ser la forma farmacéutica más viable o que es la más conocida va teniendo esa transformación y eso hace que la exista una diferencia en las características del producto y podemos tener una patente de composición para el nuevo producto otra es como sabemos los principios activos tienen pueden formar cristales dependiendo del proceso de cristalización que tengamos y sabemos que esos cristales pueden tener diferentes características a la hora de generar a la hora de tener la interacción con el cuerpo puede ser que un cristal favorezca ya sea la disolución ya sea o que al revés perjudique la disolución y no o la parte del tableteado etcétera entonces generar cristales nos da una diferencia y eso también se puede proteger los polimorfos de la misma manera dosificaciones hoy sabemos que no es lo mismo tomar un medicamento cada 24 horas que por un periodo de una semana o que tomemos el medicamento tres veces al día por tres días son dosificaciones completamente diferentes y que dan una este una característica en los tratamientos completamente diferente y eso lo hemos estado viendo ahora con la situación de salud que hemos tenido a nivel mundial entonces los procesos de dosificación también se pueden proteger y eso hace que tengamos derechos sobre esos estudios clínicos esos protocolos de investigación que vamos generando y que vamos obteniendo resultados sobre ellos el tamaño de partícula si esto sabemos que afecta en la disolución en la absorción en los procesos ya sea de tableteado ya sea en el tipo de producto final que podemos tener dado que esto puede afectar tener una tableta de liberación controlada puede ser una una tableta de liberación este de fácil solubilidad etcétera todo esto nos ayuda a obtener obtener un producto farmacéutico con diferentes características que pueden ser patentables y por eso muchas veces se piensa que la gente que hace innovación y genera un portafolio de diferentes patentes para un mismo principio activo hace que el el producto tenga una vigencia de protección mucho mayor pero en realidad lo que lo que pasa es que la la innovación igual como cualquier cosa cualquier producto más bien siempre tiene una tendencia a ir mejorando porque va a ir conociéndose se va a ir encontrando mejoras a los a los productos a los principios activos un principio activo puede ir teniendo diferentes líneas de investigación y eso hace que se generen nuevos usos farmacéuticos también puede empezarse a ver nuevas composiciones encontrar polimorfos etcétera etcétera de allí que por eso la importancia de siempre hacer una revisión del estado del arte para un principio activo para ver qué patentes además de la de principio activo está dentro de este del producto de interés esto es uno de los puntos que siempre se le recomienda las áreas de desarrollo aparte de que les da un punto de de inicio de su producto de su investigación y de su desarrollo porque ya saben qué composiciones están cuáles son las características qué tipo de principios activos están utilizando etcétera qué problemas están se han tenido ya actualmente con los mismos principios activos o con las composiciones que de allí pueden hacer nuevas formulaciones que le den mayor estabilidad mayor suminidad otras características que le van a ayudar al paciente a mejorar en el tratamiento entonces todas estas figuras o todas estas formas de proteger los productos farmacéuticos que existen dentro de la parte de la propiedad industrial y que la gente tanto de asuntos regulatorios como de desarrollo tiene que estar involucrada a partir del 94 todo ha ido evolucionando de tal manera que estos dos departamentos dentro de la industria se van involucrando más en la parte de la parte legal y en la parte de revisión de patentes aquí viene el caso de lo que comentaba ahorita sobre las diferentes patentes que se encontraron o que se pueden ir desarrollando para un mismo producto en este caso pongo el ejemplo del cildenafil el cual se inició su registro de patente en 1991 y dado sus 20 años venció en el 2011 originalmente el uso de este principio activo era para problemas cardíacos pero como bien saben este le encontraron un segundo uso un segundo uso médico que fue una reacción que tenía este producto sobre los usuarios del producto entonces encontraron esto y como comentábamos hace rato este segundo uso también se puede proteger el segundo uso médico en este caso es enfocado a la disfunción eréctrica entonces este producto este principio activo sildenafil por este segundo uso estaba siendo protegido también y se vencía hasta el 2014 por eso aquí es cuando una de las perspectivas que se tienen es que pareciera que le estamos dando una vigencia mayor al principio activo sin embargo cuando revisamos las reivindicaciones de estas dos patentes encontramos que es correcto el sildenafil como principio activo está protegido o estaba protegido hasta el 2011 y en el caso de la patente de segundo uso estaba protegida hasta el 2014 pero era solo su reivindicación estaba especificada para un segundo uso para el uso en el tratamiento de disfunción eréctil entonces aquí podemos hacer la diferencia la primera solamente protegía el principio activo y problemas cardíacos y la segunda solamente protegía el uso en el tratamiento de disfunción eréctil eso que querría decir que cualquier fabricante de productos genéricos podría utilizar el sildenafil para utilizar esa molécula a partir del 2011 y salir con un producto genérico al mercado claro lo único que no podría mencionar en su registro sanitario es que funcionara para el tratamiento de disfunción eréctil que eso es algo que la industria de genéricos busca que no se les quite esa opción esa es la situación por eso aquí es cuando mencionan no es que la patente se extendió y le están dando más vigencia a las patentes no aquí es claro que la primera patente está dirigida al principio activo y la segunda está dirigida a una patente de segundo uso médico y después lo que comentábamos la gente las empresas siguen desarrollando en el 2013 alguien presenta una composición en gel para el mismo principio activo ajá y para este el segundo uso aquí estamos hablando de que esa composición en gel se otorgó y tenía una vigencia del 2033 esta composición es la que presenté en el título de patente que mencionaba una persona física pero aquí es una composición en gel aquí nuevamente lo que se protege ya no es al sildenafil como principio activo se protege una composición en gel con sildenafil si por eso se otorga esa patente y nos da una vigencia hasta el 2033 cualquiera que pudiera ver esto diría que el sildenafil se mantiene con patentes y no podría tener un genérico no aquí lo que podemos observar es que el sildenafil puede haber genéricos desde el 2011 solo como principio activo sin reclamar un segundo uso ni como una composición en gel ahí estábamos hablando solamente de un producto que tendría sildenafil y en una tablet y con una especificación en la parte del registro sanitario que otra problemas de cardíacos mientras que ya una vez que se venciera la patente de segundo uso la composición en gel podría tener dentro de sus indicaciones terapéuticas tanto el segundo uso médico porque ya venció tanto de disfunción eréctil como del tratamiento cardíaco y eso nos lleva a tener un producto que puede tener esas dos opciones sin embargo aquí ya no ya no le dan esa protección porque aquí lo que se busca proteger solamente es la composición en gel que 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 consta ese producto que nos da las características de gel y que contiene sildenafil si esto es lo que lo que quería comentarles con esto que demostrar que no existe esa extensión de patente dentro de lo de que revisamos al inicio de los antecedentes está la parte de las patentes de segundo uso que era de lo más controversial porque decían que eso no iba a permitir la salida de nuevos nuevos productos al mercado nuevos productos genéricos sí pero afortunadamente no no fueron limitadas en esta nueva ley son permitidas de hecho en el mismo tratado en el T-MEC lo establece en la sección 20 que es la parte de propiedad industrial menciona que las patentes están disponibles para invenciones que se reivindiquen como al menos uno de los siguientes nuevos usos de un producto conocido nuevos métodos de usar de un producto conocido o nuevos procedimientos de uso de un producto conocido entonces estos nuevos usos se mantiene se sigue protegiendo estos usos y se sigue teniendo esa ventaja para la gente que hace innovación y también la gente de genéricos que hoy con los nuevos programas de farmacovigilancia seguramente van a ir detectando nuevas formas o nuevas características así como salió el caso de la este del sildenafí que podemos encontrar que un efecto adverso puede ser una oportunidad problema en ciertas situaciones y esto trae como consecuencia que pensemos que si un segundo uso podría ser protegible porque eso es lo que se cuestiona mucho que si un segundo uso debería de tener un derecho cabe mencionar que por ejemplo cuando se hace una modificación a registro para un segundo uso o para una nueva indicación terapéutica quien hace esa modificación tiene que presentar mucha información para soportarlo es decir no es solamente llegar y pedir que se modifique la indicación terapéutica estar soportada con bibliografía con estudios etcétera y eso es como una parte que quien quiera hacer esta declaración dentro de su registro sanitario tiene que demostrarlo técnicamente y clínicamente para poder tener esa nueva modificación y esto se ha visto mucho actualmente con el proceso el problema sanitario que hemos tenido con el COVID-19 donde moléculas que ya se conocían que ya se habían utilizado y que ya se había vencido su patente hoy están teniendo nueva relevancia por las nuevas condiciones en que se están utilizando o en las nuevas formas que se están combinando con otros medicamentos etcétera como veíamos dentro de las figuras de protección patentes de composición patentes de combinación patentes de dosificación y eso lo estamos viendo con estas moléculas es el caso del rendesivir el caso de la dexametasona el caso de la hidroxicloroquina donde estas moléculas por ejemplo la dexametasona que ya es una molécula muy conocida y que actualmente se está utilizando para tratamientos en COVID pero aquí cabe mencionar que se está utilizando de una manera muy específica dado que se sabe mucho de cómo funciona la dexametasona y sabemos que esta molécula tiende a disminuir el sistema inmunológico cuando se usa entonces esto hace que esta no se utilice al inicio de esta enfermedad del COVID del inicio de los síntomas de COVID sino que es tan específico el uso que solamente se utiliza cuando ya está en una etapa inflamatoria bastante avanzada no se recomienda o no se no se utiliza en los síntomas de COVID entonces esta característica que se está revisando y que se está encontrando puede ser el día de mañana una patente que le dé esa protección a esta dexametasona y a la gente que está haciendo esta investigación que tan que tan para la industria genérica que que problema tendría que se le otorgara este tipo de este tipo de patentes para este producto el mismo caso está el remdesivir que originalmente se utiliza para se utilizaba para el ébola y que actualmente se está utilizando en esta parte de del COVID donde da mejoras en el tratamiento que llega a curar hasta disminuye el tiempo de terapia hasta cuatro días aquí lo importante es que está especificado solamente cuando son adultos o adolescentes que ya tienen neumonía y requieren oxígeno complementario todas estas características que se están mencionando de su uso es lo que comentábamos hace rato puede ser protegible porque son métodos de tratamiento o usos de tratamiento de estas moléculas aquí cabe mencionar que este producto dentro de las reacciones adversas que puede tener son riesgos en daños a riñones a sus órganos urinarios a los riñones también la hidroxicloroquina que se utiliza para como originalmente se estaba utilizando para malaria para artritis reumatoide y que se utiliza también como un antiinflamatorio ahora como parte del tratamiento de COVID estos son segundos usos que se están encontrando a estas moléculas que tan que tan adecuado sería que después de hacer todos estos estudios todos estos protocolos clínicos todas estas investigaciones porque como comentábamos tendría que ser novedoso tendría que tener actividad inventiva es decir que no fuera obvio en este caso que la hidroxicloroquina con estas características de la enfermedad la dexametasona con las características de esta enfermedad este el rendicivir con estas características se pudiera utilizar como se venía utilizando dado que muchos de ellos ni siquiera estaban enfocados a una enfermedad como la que hoy hasta con la información que se tiene funciona el COVID entonces ahí es donde entra el debate de por qué dar esa protección a moléculas que ya conocemos o ya se conocían y actualmente se están utilizando de una manera diferente a la que se utilizaba entonces esa es la disyuntiva que se tiene hoy en qué tanta validez tiene en que se les pueda dar a la gente que investiga dejémonos dejemos de un lado si es innovador o la industria de innovación o la industria de genéricos que iniciara esta investigación válidos sería darle protección a las empresas que hagan investigación en este sentido entonces por eso es importante saber que existen todas estas patentes que existen estas formas de protección para nuestros desarrollos nuestras investigaciones y que va a tener un reconocimiento y una situación de una ventaja competitiva al hacer esto e implementarlo dentro de nuestras empresas o dentro de las empresas bueno otro de los de los puntos que que está involucrada en la nueva ley es la famosa cláusula volar que es la cláusula volar es una cláusula donde le permite a un a una empresa interesada en alguna patente en este caso un principio activo poder fabricar el producto utilizando para investigación antes de que venza la patente entonces la cláusula volar es el derecho que confiere una patente no producirá algún efecto contra alguien un tercero que use fabrique ofrezca en venta o importe un producto con una patente vigente exclusivamente para generar pruebas información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana esta es la que esta cláusula y este punto dentro de la ley dentro de la nueva ley permite a la industria de genéricos poder iniciar sus desarrollos antes de que venza la patente anteriormente en la ley anterior no era algo específico no había una una cláusula específica que definiera esto entonces generaba cierto conflicto entre la industria de innovadores y la industria de genéricos en que momento yo como genérico puedo empezar a traer un principio activo para yo iniciar mis investigaciones de tal manera que cuando se venza la patente yo ya tenga mi registro sanitario para poder iniciar con la venta de mi producto genérico y este es uno de los puntos que causaba conflicto entre las industrias la de genéricos y la de innovadores cabe mencionar que estos tiempos ya eran además de no eran definidos dentro de la ley anterior sin embargo si se definía un tiempo dentro del reglamento de insumos para la salud donde se mencionaba que para que una para que un fabricante de genéricos pudiera utilizar un principio activo antes de terminar su vigencia tenía un periodo de tres años para moléculas químicas y de ocho años para productos biotecnológicos esos son los periodos de tiempo que se establecían aquí ya se menciona que se puede no va a afectar a alguien sus derechos de patente a alguien que use esto desde el momento que la tenga patente si yo tuviera la patente y llegara alguien y quisiera usar el principio activo para desarrollo lo podría y no habría ningún problema mientras no se utilice como comercial que aquí es uno de los puntos que la industria de innovación ha cuestionado dado que en el momento que empiezan a traer muestras los distribuidores de materias primas están empezando a hacer comercialización de esto entonces eso es lo que más se cuestiona que ya está habiendo un lucro con una molécula que en teoría no debería de permitirse dado que aquí se menciona que solamente deberían de ser datos o que solamente se utilicen para generar información que permita obtener un registro sanitario no para comercialización entonces por eso es importante que esto se tome en cuenta que quien tendría que solicitar la importación de materias primas debería de ser directamente el laboratorio no el distribuidor porque pareciera que empezaría a haber una comercialización por parte de estas de este tipo de empresas entonces ese punto es el que muchos de la gente de innovación está cuestionando sin embargo esto beneficia a la parte de genéricos porque con esto le da la libertad de poder iniciar sus desarrollos desde el momento que se otorgue la patente en México problema de invasión o de infracción hacia el que tenga el derecho sobre la patente esto les comentaba esto está muy enfocado para las moléculas de principio activo para patentes de principio activo que como comentaba anteriormente la patente de principio activo es la que le da la mayor protección a la empresa de innovación aquí de una forma este un poco más esquemática la cláusula volar lo que nos permite es en este caso en qué momento podemos iniciar nuestros estudios de desarrollo de el producto de interés cuando existe una patente vigente de principio activo en este caso en la ley anterior les comentaba teniendo el punto de 20 años teniendo el punto de referencia de 20 años la gente de genéricos en el caso de moléculas químicas tenía tres años antes del término de la vigencia de la patente para iniciar sus estudios al final COFEPRIS no le otorgaba el registro sanitario hasta un día después de haberse vencido la patente pero ellos ya en automático ya teniendo el registro sanitario pueden iniciar el caso de productos biotecnológicos eso es lo que estaba regulado hasta de hecho esto sigue vigente sin embargo hoy con la nueva ley que entrará en vigor a partir del mes de noviembre dice que esa patente o la persona que quiere comercializar genéricos puede iniciar su desarrollo una vez que ha sido otorgada la patente desde ese momento para que al final de los 20 años se fuera de principio activo que ese es el caso específico para esto solamente principios activos pudiera tener un registro sanitario aquí cabe mencionar que el tiempo aproximado o el tiempo promedio que se lleva a la obtención de una patente farmacéutica o cualquier tipo de patente tarda aproximadamente tres años y medio es decir una vez que se presenta la solicitud ante el instituto mexicano de la propiedad industrial el tiempo que se tarda en otorgar el título de patente está en 3.5 años entonces esto hace que después de esos 3.5 años en promedio la empresa de genéricos puede iniciar sus estudios de desarrollo para obtener al final de los 20 años ya un registro sanitario que les permita en el menor corto en el menor tiempo estar en el mercado con un producto genérico de ese principio activo entonces esta cláusula le da mucho más tiempo a las empresas de genéricos para iniciar sus desarrollos de acuerdo a esta nueva cláusula la cláusula volar bueno otro de los puntos que estuvo en discusión durante el tratado de libre comercio era que había ocasiones donde el otorgamiento de patentes se extendía mucho llegaba a haber hasta 6 7 8 años donde una solicitud de patente estaba dentro del instituto mexicano de la propiedad industrial y se mantenía ahí y entonces la persona o la empresa que había hecho esta innovación sentía que perdía tiempo en su en su derecho para para le estaban quitar derechos en los entonces una de las figuras que se estableció dentro de la nueva ley de la propiedad industrial es el certificado complementar donde lo que buscan es que cuando existan retrasos irrazonables directamente atribuibles al instituto y que se traduzca en un plazo de más de 5 años en el otorgamiento de una patente es decir les comentaba el tiempo normal o estándar que tiene el instituto mexicano y en general las oficinas de patentes en el mundo son alrededor de 3 años y medio y aquí menciona que si por alguna razón que sea atribuible al instituto en este caso a la oficina mexicana de propiedad industrial si fuera atribuible a ellos que ese tiempo esos tiempos de retraso sean atribuibles a este instituto tendrá que reponerlo tendrá que otorgar un certificado por ese tiempo para ajustar la vigencia de la misma este es el procedimiento de concesión de patente que les comentaba una vez que se presenta y hasta que se obtiene hasta este punto de concesión en promedio el tiempo es de 3.5 años pero administrativamente dentro del instituto de la propiedad industrial había ocasiones que se dejaba ir este tiempo y podría tardar 7, 8 años en este trámite y eso fue lo que el tratado buscó de tal manera compensarlo y en este caso lo van a hacer por medio de este certificado complementario sin embargo este certificado de entrada está limitado a que no podrá ser mayor de 5 años es decir si tiene una vigencia de patente de 20 años pero por alguna razón el instituto se tardó 8 años es decir realmente estoy teniendo una protección de 13 de 12 años perdón entonces esto hace que eso sí esa extensión de tiempo que me pueda dar por haberse tardado más de 5 años no van a ser más de 5 años de esa extensión o ese certificado complementario solamente serán 5 años y estará determinado por solamente los tiempos que el instituto se tarde en otorgar que sean atribuibles específicamente a ellos que sea en un tiempo de la parte del examen de fondo que es donde el instituto revisa el arte el estado del arte y la información que pudiera estar siendo objetada para la obtención de la patente de la que estamos hablando y eso nos va a dar un tiempo que no va a ser mayor a 5 años entonces ahora también además de ver las vigencias estándar que tienen las patentes ahora también tenemos que hacer notar y buscar estos certificados complementarios para tener claro los tiempos de de este de vigencia de las patentes es un nuevo una nueva actividad que tendremos que hacer como parte de de la gente de desarrollo y de asuntos regulatorios para tener esto en en consideración bueno el el último punto que vamos a ver es el sistema de vinculación cofeprisim ¿qué es esto? comentábamos al inicio el la propiedad industrial lo que busca es dar una certeza jurídica a la gente que tiene derechos de propiedad industrial y en situaciones anteriores cofepris no tenía una comunicación con el impi entonces ellos otorgaban registros sanitarios sin verificar si había patentes eso hacía que la industria de innovación o que protege sus invenciones se viera afectada y entonces entraba al mercado productos con patentes vigentes y que no estaban respetando esos derechos de allí dentro de esas modificaciones en el 2003 se buscó un medio de comunicación entre cofeprisim y el impi para el otorgamiento de estos registros sanitarios de tal manera que tanto cofepris apoyara en hacer valer los derechos de propiedad industrial como el impi apoyara cofepris en darle esa información dado que cada institución tiene objetivos completamente diferentes mientras por un lado es la de proteger la innovación la otra cofepris se encarga de sacar al mercado productos que tengan calidad eficacia y seguridad entonces son conceptos completamente diferentes sin embargo al final del día cofepris tiene que buscar que los derechos de patentes se mantengan y por lo tanto tendrán que estar en comunicación constante con el impi para que esos derechos se hagan valer y de esta manera se hizo este sistema de vinculación también también este sistema de vinculación se le conoce como link que es esto el establecimiento de un vínculo mediante reglas coordinadas entre la agencia regulatoria encargada del otorgamiento de registros sanitarios para medicamentos y la oficina mexicana de patentes el impi entonces este es el este es el vínculo que se establece entre estas dos instituciones de tal manera que puedan tener comunicación para hacer valer esos derechos de patente buscando evitar el otorgamiento de registros sanitarios que puedan caer dentro del alcance de protección de patentes otorgadas a medicamentos dando con ello certeza tanto a los solicitantes de registro sanitario como a los titulares de las patentes de medicamentos que es lo que pasaba había registros sanitarios que se otorgaban con con patentes vigentes y entonces la el el laboratorio tenía esos derechos hacía valer los derechos de patente y inmediatamente buscaba anular ese registro sanitario y entonces los dos empezaban a tener problemas tanto dado que el laboratorio de genéricos hace una inversión si al final del día las dos empresas tanto innovación como genéricos generan una inversión al desarrollar esos productos y ahora con los nuevos lineamientos para poder registrar un medicamento donde se piden estudios de equivalencia y otros otros parámetros donde involucran inversión el tener certeza de que el producto que se está registrando como genérico no está infringiendo ningún derecho hace que esa inversión sea segura de otra manera si esa inversión está ligada a productos que tienen derechos de patente puede ser que pierdan esa inversión dado que entrarían en un litigio dado que están infringiendo patentes entonces eso es lo que busca esta figura del sistema de vinculación evitar que existan estos enfrentamientos entre estas industrias por efecto de los derechos de patente otorgados dentro de las reformas que se han generado para que esto ocurra el reglamento de insumos para la salud en el 2003 ya especifica dado que antes no era algo que se especificara el solicitante de un registro de un medicamento alopático debería anexar la solicitud a la solicitud perdón la documentación que demuestre que el titular de la patente o que cuenta que es titular de la patente o que cuenta con la licencia de la sustancia o ingrediente activo correspondiente ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aquí es lo que comentábamos en los ejemplos que poníamos de del del principio activo donde aparecía que tenía licencia en este caso laboratorio Promeco de la de su casa matriz de Beringer en Alemania donde le daba licencia para el uso de esa de esa patente aquí es precisamente lo que lo que busca en este en este artículo el reglamento de insumos para la salud el titular demuestre que tiene ese documento y además que esté inscrito en el en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de otra manera no podría demostrar que él tiene capacidad de poder utilizar ese principio activo solamente lo puede hacer por medio de esta licencia y esto se tiene que demostrar ante el INC ante la COFETRIS perdón cabe mencionar que diferentes laboratorios donde la parte propiedad industrial la ve la casa matriz y poca información de esta le hacen llegar a las subsidiarias y a veces tienen ese problema de que no existe esa licencia y eso hace que tengan requerimientos por no contar con esa licencia o por no contar con esa información a la hora de presentar el registro sanitario entonces es un punto que los laboratorios de innovación se saltan en México y eso hace que retrasen el otorgamiento del registro sanitario por otro lado la gente de tiene que manifestar bajo protesta de decir verdad que cumple con las disposiciones aplicables en materia de patente respecto a la sustancia o ingrediente activo objeto de la solicitud es decir tiene que decir que no invade ningún ninguna patente relacionada con el principio activo o con el producto que está presentando a registro lo primero que tendría que hacer es revisar el listado que emite el instituto mexicano de la propiedad industrial sobre patentes vigentes de medicamentos que esto es lo que se establece en el artículo 47 del reglamento de la ley de la propiedad industrial entonces bajo ese contexto tendría que hacerlo únicamente sin embargo tenemos por lo comentado antes la existencia de varios tipos de patentes que no solamente se debe de verificar que no exista patente de principio activo sino de todas las posibilidades que comentamos anteriormente dado que puede ser que nosotros estemos por ejemplo en el ejemplo del Sildenafil nosotros estuviéramos en el momento que estuvieran vigentes tanto la patente de principio activo como de uso y nosotros dado que ya sabemos que existe ese uso nosotros declaremos dentro del mismo registro sanitario el uso de problemas cardíacos y de disfunción eréctil cuando existe en su momento pudiera existir esa protección entonces por eso es importante que o se recomienda que junto con esta carta que se se presenta donde se dice que no se donde se manifiesta que se cumple con este esta parte de no infringir se haga no solamente una una revisión este de dichas patentes para principio activo sino para cualquier otra de tal manera que le demostremos a COFEPRIS y en su momento a LIMPI que nosotros hicimos una revisión y que estamos conscientes de que no existe ninguna otra patente relacionada con el principio activo y su composición su dosificación o su uso que son de las que comentábamos hace rato que que pudiera tener un producto farmacéutico aquí es donde ha existido mucho debate dado que el reglamento de la ley de la propiedad industrial como está hoy y como ha estado en los últimos años a partir del 2003 menciona que tratándose de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos el instituto publicará en la gaceta y pondrá a disposición del público un listado de productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo el cual precisará la vigencia de la patente respectiva esto es lo que ha traído mucha controversia dado que aquí se especifica que solamente o trataba de especificar que solamente fueran sustancias o ingredientes activos por eso pensaban que si aquí apareciera solamente el principio activo yo ya no me tendría que preocupar por las patentes de composición o las patentes de uso o las de polimorfos o las de cristales considerando que si yo reviso esta y dado que lo importante es que solamente existan patentes de sustancias no debería de preocuparme por las demás pero bueno eso eso es una de las controversias que ha habido durante todo el proceso que ha tenido el este proceso de vinculación de patentes y cofre crisis otra parte que menciona este mismo artículo es que no contendrá patentes de procesos de producción o de formulación de medicamentos sin embargo ahorita que veamos no solamente este listado que emite la del el impi solamente se limita a principios activos la herramienta que utiliza el impi para emitir este listado le llaman gaceta de la propiedad industrial dirigida a patentes vigentes de medicamentos esta gaceta es publicada dos veces al año actualmente una sale en el mes de febrero y la otra sale en el mes de agosto y ahí se listan todos los principios activos de patentes de medicamentos vigentes cabe mencionar que no solo se publican principios activos esta gaceta también tiene patentes de uso de composiciones de polimorfos de combinaciones etcétera entonces eso hace que tenga una gran relevancia el revisar esta 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 gaceta si y les comentaba se se publica durante dos veces al año y de aquí es donde se saca la información que hemos estado comentando esta gaceta nos da el nombre genérico la descripción específica del nombre químico el número de patente la vigencia las anualidades quién es el titular cuál es la reivindicación y qué tipo de patente está protegiendo en este caso es una de principio activo aquí esta es la la reivindicación 9 que es la que especifica la molécula de el este del genérico para hacerlo lo más claro posible aquí tenemos una patente de uso ¿sí? donde está especificada que es una patente de uso nos dicen cuál es la reivindicación que está relacionada nos dicen quién es el titular a quién está licenciada aquí como originalmente se menciona en el artículo de este del reglamento de insumos para la salud y de este del reglamento de la ley de la propiedad industrial que solamente tendría que estar dirigida a a sustancias muchas de estas en este caso este tipo de patente tuvo que ser por medio de juicios por lo cual se logró que esta patente pudiera estar en este listado esto esto fue una de las prácticas que se estuvieron haciendo dado que se considera legalmente que no no solamente son principios activos lo que debería de aparecer en este listado que publica el INPI sino que deberían de ser cualquier tipo de patente que tenga protección sobre productos alopáticos o medicamentos alopáticos aquí está una patente de uso aquí está una patente de composición miren por ejemplo aquí especifica claramente que es un tipo de patente de composición farmacéutica no es principio activo por lo tal podemos hacer una una composición con esta combinación igual aquí menciona quién está a quién se está licenciando para utilizar esta esta patente y cómo fue que esta que esta patente fue subida a este listado por medio de juicio por mandato judicial entonces estas son de las cosas que se han estado discutiendo durante estos años que ha estado en vigencia esta GACET que no solamente deben de estar patentes de principio activo sino todas las patentes o cualquier patente relacionada con un producto farmacéutico aquí tenemos una patente de polimorfo una patente de tamaño de partícula sí que son de las que comentábamos que pueden existir como protección a este tipo de invenciones sí les digo toda esta información es la que es muy importante tanto para la gente de desarrollo de productos farmacéuticos como para la gente de asuntos regulatorios bueno esto esto es lo que involucra el sistema de vinculación a últimas fechas en este caso el 19 de agosto del mes pasado el 19 de agosto de este año se publicó algo que la Secretaría de Salud llamó las nuevas reglas para la producción de medicamentos genéricos de la pobreza políticas de salud que se están manejando ya desde hace al menos dos tres sexenios es la facilidad de que existan productos genéricos en el mercado farmacéutico mexicano y una de las trabas que consideraba la industria era precisamente este tipo de patentes de estos tipos de protección que da la propiedad industrial y aquí considero que estas reglas que emite la Secretaría de Salud por medio de COFEPRIS considero que son de una manera unilateral ahorita vamos a ver por qué uno de los puntos que manejan dice que a partir de que se se levante la suspensión aquí en este caso cabe mencionar que dado el problema sanitario que se tuvo o que se tiene más bien se cerraron las instalaciones y operación de COFEPRIS y no había un servicio de COFEPRIS de COFEPRIS de COFEPRIS de COFEPRIS de COFEPRIS de COFEPRIS ...terapéutica y que fomentaban la prolongación de vida de las mismas y propiciaban litigios. Estas son de las cosas que considero que se declaran de una manera unilateral. Primero, porque ellos dicen que cuando abra COFEPRIS, a partir de ese momento, el momento de la cláusula volar estaría dejando de tener vigencia y iniciaría el trámite de registro a partir del siguiente día de que se otorgue la patente, como lo habíamos comentado, de acuerdo a la nueva ley. Y por otro lado, dicen que ellos no harán válidas, no se permitirán, yo lo interpreto como que no valdrán para ellos las patentes de segundo uso, cosa que cabe mencionar que los únicos que pueden darle o quitarle esa viabilidad a una patente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El hecho de que ellos no la reconozcan no quiere decir que el titular de una patente de segundo uso pierda sus derechos. Entonces, eso hace que, contrario a lo que aquí mencionan, que era fomentar, propiciar litigios estratégicos, al contrario de evitarlos, considero que van a iniciar estos litigios con mayor demanda, dado que si no se hacen valer esos patentes de segundo uso, van a vener y van a dejar sin efecto esos derechos que el mismo Estado otorga a las empresas que tienen este tipo de patentes. Entonces, es contradictorio. Por un lado, el mismo Estado te da esa protección y por otro lado, el mismo Estado no te la quiere reconocer. Entonces, aquí es donde empiezan la parte de conflictos. Esto viene a colación, ¿por qué? Porque dentro de los transitorios de la nueva ley federal para la protección de la propiedad industrial está un punto donde menciona que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en quien participará con la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, van a participar en el establecimiento del mecanismo de colaboración técnica que corresponde. Es decir, nuevamente se van a reunir para establecer las nuevas condiciones de lo que sería el sistema de vinculación para las invenciones en materia de medicamentos alopáticos. Esto va a ser 120 días hábiles una vez que se haya publicado la ley. Es decir, estamos hablando que se publicó en el 1 de julio del 2020. Realmente, estos lineamientos tendrían que estar alrededor de mediados del mes de diciembre, principios del mes de enero, dado que hay días inhábiles en esas fechas. Entonces, para estas fechas tendría que haber los nuevos lineamientos que, como vemos, tendrían que estar ligados con estas nuevas reglas que están mencionando y otras modificaciones que van a hacer durante este proceso. Entonces, nosotros vamos a estar atentos a estos nuevos lineamientos que esperemos que sean congruentes entre lo que está hablándose en la nueva ley con respecto a lo que está mencionando la Secretaría de Salud por medio de la COFREPIS. Como verán, y buscando concluir un poco este tema, dado que la propiedad industrial tiene varias figuras con las que protege a la industria, las invenciones siendo una de las herramientas que hoy la industria farmacéutica tiene para buscar el desarrollo de nuevos tratamientos, de nuevas formas farmacéuticas, de nuevas indicaciones, etcétera, es la forma como la propiedad industrial trata de darle protección a esto, promoverla, cuidarla, de tal manera que al final del día las dos industrias, tanto la de genéricos como la de innovadores, serán beneficiadas, dado que cada una puede llegar a tener patentes, con diferentes condiciones. Una empresa de genéricos puede llegar a tener patentes y proteger ya sea una formulación, una composición, una dosificación, sin hacer una inversión tan grande como pudiera ser el desarrollo de una nueva molécula. Empresas nacionales pueden utilizar esta herramienta de protección de sus invenciones, desarrollos dentro de su empresa, de tal manera que le haga una diferencia dentro del comercio al hacer estas modificaciones a sus productos y no solamente buscar, estar buscando hacer productos iguales como los que tengan al final del día la vigencia de las patentes. Entonces, aquí como conclusión yo diría que la propiedad industrial debe de verse como una herramienta de crecimiento para las industrias, independientemente, como quieran ser nombradas, innovadores o genéricos. Yo creo que esta herramienta es para las dos y les da ventajas competitivas que al final del día se van a ver redictuables en ingresos o en nuevos mercados que pudieran estar incursionando. Y bueno, no sé si tengan preguntas o comentarios de lo que hemos hablado el día de hoy. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Muy interesante el tema. Creo que lo has expresado bastante bien. Hay varias, bastantes preguntas. Voy a empezar a leerlas de Zoom, si no tienes inconveniente. La primera dice, ¿puedo explicar qué es el estado de la técnica? ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Perdón, sí, ya. Ah, perdón. Sí, comentábamos, el estado de la técnica es todo lo que está publicado alrededor de un producto. Todo lo que haya, que exista, publicado, difundido, puede ser una misma patente, artículos, alguna convención, etcétera, relacionado con la invención. Es decir, todo el contexto técnico que puede ser utilizado de soporte para un producto nuevo, para una molécula nueva. Ese es el estado de la técnica. Todo lo que hay anterior al desarrollo del producto que se está haciendo. Muy bien, gracias. Dice, ¿en función de qué está dado el pago? Es decir, ¿será diferente si hablamos de un activo o una formulación? No, no, no. Los pagos de anualidades de las patentes son estándares. Ya son tarifas establecidas por el mismo instituto. Les comentaba, es la tenencia o cómo pagar el predial al gobierno, donde ya hay tarifas establecidas. En este caso, son tarifas establecidas de acuerdo al año en que se va a pagar. Es decir, si yo pago del año 1 al 5, tiene un valor. Del 5 al 10 tiene otro. Y del 10 al 20, al 20avo año, tiene otro valor. Pero son valores ya establecidos por el mismo instituto. Ok, sí, muchas gracias. La siguiente dice, acerca del pago, ¿es una tarifa definida o cambia cada año como los pagos en Cofepris? Sí, cambian cada año porque se actualizan, igual por inflación. Les comentaba, el INPI al final del día actualiza sus tarifas con base en inflación y a lo que le dicta la Secretaría de Salud. Sí, gracias. Dice, con los productos biológicos, ¿cuánto tiempo queda protegida la patente? ¿Es igual que todos los medicamentos? Sí, sí, sí. Las patentes, independientemente si es un producto biotecnológico o químico, la vigencia es la misma. Lo único que cambia, bueno, que cambiaba antes, antes de esta nueva ley, era el tiempo en el que yo podía iniciar el desarrollo del producto. Que comentábamos en el caso de los principios activos químicos, era de tres años antes y de biotecnológicos eran ocho años. Un producto biotecnológico con respecto a un químico. Sin embargo, ahora, en la nueva ley, la idea es de que esos tiempos no estén limitados, sino más bien, en el momento que se otorgue la patente, ya puedo iniciar el desarrollo de ellos. Que, como bien veíamos en las nuevas reglas que está considerando COFEPRIS, está estableciendo de esa manera. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿nos podría, por favor, compartir referencias o bibliografía del tema? Sí, claro. Digo, está la oficina de patentes, la mexicana. Ahí podemos tener información. La oficina internacional de propiedad intelectual, la WIPO. También está la oficina de Estados Unidos, la europea. Digo, si gusta, podemos mandarles esos links para, como referencia a su correo o algo, para que tengan esas referencias. Sí, muchas gracias. Gracias. Creo que aquí hay algunas confusiones. Vi varias preguntas en cuanto a este tema, los genéricos y los patentes. Dice, bueno, no sé si las quieras contestar y si no, pues, vemos cómo las contestamos y si no, lo dejamos para un tema. ¿Qué tan confiable es un genérico contra uno de patente? Ya que se ha dicho que el genérico es lo mismo, pero más barato, aunque se ha visto que en algunos genéricos han tenido un costo más alto que la propia de patente. Bueno, aquí es un tema que siempre está en la mesa de si en realidad un genérico es lo mismo que un innovador. Aquí hay que considerar que es precisamente COFEPRIS la que se encarga de confirmar que estos productos genéricos deben de ser igual en funcionalidad, en calidad, seguridad y eficacia. Que eso es lo que comprueba COFEPRIS por medio de todas las pruebas que solicita, de equivalencias, de solución, estudios clínicos, dependiendo del tipo de formulación. Entonces, la teoría dice que hoy el funcionamiento en cuanto a seguridad, calidad y eficacia debería de ser la misma para un producto genérico que para un producto innovador. Aquí la situación es el Vox Populi que muchas veces menciona, no, es que si es genérico debes de utilizar doble dosis o dos tabletas en lugar de una o cosas de ese tipo, que eso es más de la voz de quien lo utiliza más que el uso terapéutico que debe de tener. Entonces, de entrada, hoy en el mercado, dado las nuevas condiciones de registro que tienen los productos, estaríamos hablando que tienen las mismas características de calidad, seguridad y eficacia. No debería de ser diferente. Aquí lo que cambia es que debemos comprender que puede ser que una sea más, tenga una ventaja técnica porque a lo mejor el genérico es una formulación simple, voy a decir, es una tableta normal con una disolución con ciertas características, y el innovador ha desarrollado de tal manera su producto que lo ha llevado a condiciones de disolución o de absorción mejores que cuando se ve el efecto y se comparan, pudiera ser que tuviera un... Estamos hablando cuando el principio activo genérico sea el mismo. Entonces, muchas veces esa es la parte que no se observa, ¿no? Podemos comprar paracetamol de una marca reconocida que dice que es de liberación controlada, etc. Y comprar el genérico que no tiene esa formulación. Entonces, cuando lo comparamos ellos, pues no estamos comparando peras con peras, ¿no? Porque la misma formulación le da una diferencia técnica que le dé un funcionamiento diferente. Entonces, por eso es importante que podamos comparar peras con peras, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias. Creo que lo explicaste bastante bien. Otra pregunta dice, ¿qué pasa con la tesis que refiere que la vinculación debe ser únicamente respecto de patente, de sustancia activa o composición? ¿No dejaría fuera el resto de las patentes? Sí, 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 es correcto. Sí, en este caso, el hecho de que se limite solamente a principios activos, volvemos a lo que comentábamos hace un año dentro de la plática, el hecho de que en ese listado no aparezca una patente de polimorfo o de cristal o de composición o de dosificación, eso no le va a quitar a quien tenga el derecho sobre esas patentes su, este, vuelva, vaya la redundancia a su derecho. Van a seguir vigentes y van a tener esos derechos. Entonces, si no aparecieran, lo único que ocurre es que mucha industria no tiene la infraestructura o no tiene el conocimiento de que tiene que buscar todas las patentes relacionadas. Y entonces, como comentaba dentro de la plática, muchas veces invertía en hacer un genérico de ese principio activo sin considerar todo el portafolio que puede tener de un principio activo, todo el portafolio de patentes que puede tener un principio activo. Y entonces, hacía una inversión y ya que tenía el registro sanitario, llegaba la industria que tiene ese portafolio y no le permitía comercializar, dado que estaba infringiendo alguna de todas las patentes que pudiera tener el principio activo. Y entonces, esa inversión que para ellos es muy, muy importante, se veía afectada simplemente porque ese listado no está completo. Entonces, por eso es importante que ese listado no se limite, aun cuando la industria de genéricos menciona que es importante que solamente sea para principios activos. Yo creo que ahí, ese punto es donde ellos tratando de que tengan una libertad mayor, se están desprotegiendo en lugar de protegerse. Ok, gracias. Dice, empieza a aplicar, en mi caso, igual al momento de obtener un principio activo. Para trabajarlo con una bacteria, estoy trabajando en un proyecto que consiste en obtener el principio activo del brócoli para la posible erradicación de la bacteria helicobacter pylori. Pero para hacer su investigación, o sea, él lo que busca, entiendo que es un proceso para obtener un principio activo. En este caso, ya con la nueva ley, no tendría ningún problema, porque ya empezaría a que tuviera esa posibilidad de iniciar su procedimiento, su nuevo proceso para obtener el principio activo sin ningún problema. Ok, muy bien, gracias. Dice, con relación a la Gaceta, ¿qué relación tiene internacionalmente? ¿Qué relación? No, no tiene ninguna, esa es nacional. Algo que es importante hacer notar en el caso de propiedad industrial, la propiedad industrial es territorial. Es decir, el hecho de que yo tenga una patente en México, solamente aplica para México. El hecho de que yo la tenga no quiere decir que en automático tenga derechos en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Solamente me está dando el derecho en México, bajo las condiciones de México. Si yo presento esa patente en diferentes países, solamente en los países donde la presente, y si se me otorga, es donde voy a tener derechos. Por lo tanto, esta Gaceta solamente aplica al territorio nacional. Claro, sí, gracias. Y está relacionado con la siguiente pregunta, nos dicen, ¿hay una lista internacional de patentes y en dónde se puede consultar? Sí, de hecho, todas las oficinas de patentes, las principales, en el caso de la europea, la oficina europea de patentes, la estadounidense, japonesa, canadiense, mexicana, se pueden hacer búsquedas dentro de sus plataformas para obtener las patentes relacionadas con el producto que nosotros estemos interesados. De hecho, Google tiene una liga, precisamente para ver listado de patentes, que se llama Google Patents. Ok, sí, gracias. Dice, el tema de no respetar las patentes ya había sucedido hace años con el Rituximab, si no me equivoco. Cofepris quiso ignorar lo que marcaba la ley de propiedad industrial y el resultado fue que después, fue después del litigio. Cofepris tuvo que revocar los registros otorgados e incluir en su proceso la revisión de patentes. En tu opinión, ¿esperarías una situación similar? Sí, 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 precisamente considerando estos puntos que manejaron la regla de registros, estas nuevas reglas que menciona, a menos de que ahora con el nuevo, los nuevos lineamientos de vinculación que pudieran ahí hacer, pudieran librar algo. Sin embargo, dado que la ley de propiedad industrial está clara en que puede obtenerse patentes de uso, patentes de composición, patentes de formulación, de polimorfos, etcétera, mientras exista eso, el Cofepris va a tener esa opción de si otorga una patente que esté infringiendo derechos de propiedad industrial, registro sanitario con productos que tengan derechos de propiedad industrial, terminar quitando los registros sanitarios al titular. Por eso les decía, la importancia que tiene esto para la industria de genéricos que se sepa que existen todas esas patentes. De hecho, el Orange Book de Estados Unidos, ahí, cuando ustedes entran y revisan patentes de un principio activo en específico, ahí sí les aparecen todas las patentes relacionadas con respecto al principio activo que están revisando. ¿Por qué? Porque lo que buscan es precisamente eso, evitar que se infringan derechos de propiedad industrial. Ok, sí, muchas gracias. Dice, si ya se tiene una patente de principio activo y al terminar esta se obtiene una patente de tamaño de partícula o dosificación, ¿esto puede afectar el desarrollo de medicamentos genéricos? No, no, no. Porque al final del día yo puedo hacer un producto genérico con ese principio activo y con la forma en como se formuló en esa patente. Solamente si yo hago o busco entrar dentro de la nueva composición o dentro de la nueva dosificación, ahí es donde tendría conflicto. Pero si yo utilizo el principio activo tal cual fue utilizado en la primera yo no tendría ningún problema en tener un producto genérico en el mercado. Por eso les comentaba lo más importante es revisar las reivindicaciones de las patentes para saber exactamente sobre qué se tiene protección. Sí, gracias. Este, permítame. Dice disculpe, respecto al procedimiento de concesión de patentes, ¿a qué se refería con examen de forma y examen de fondo? Ok, dentro del procedimiento la parte del examen de forma es el INPI lo que hace es revisar todas las partes legal quiénes son los titulares, quiénes son los inventores, las formalidades de cómo presentamos la solicitud que cumpla con todas las características que vienen marcadas por el mismo reglamento de la propiedad industrial, este, la asignación de sesiones de derechos, toda la parte documental por llamarle de alguna manera, eso es lo que se le llama examen de forma y a una vez que se cumple eso, el examen de fondo es precisamente revisar la parte de la el estado del arte que pudiera afectar la patente, ahí es donde el INPI o cualquier oficina de propiedad industrial revisa lo que todo lo que estuviera publicado y relacionado a la invención de tal manera que le pudiera afectar en la novedad y la actividad inventiva y ahí es donde este, si hubiera algún problema de novedad o de actividad inventiva, el visitante de la patente va a tener la oportunidad de ver para soportar que es novedoso y que tiene actividad inventiva. esa es básicamente las dos etapas de las que consta el procedimiento de otorgamiento de la patente. Ok, muchas gracias. Dice, ¿es el mismo procedimiento jurídico para las patentes internacionales? Es decir, ¿se registran ante el INPI de la misma forma? No, 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 comentaba anteriormente, cada oficina tiene sus propios procedimientos, lo único que es igual es que en todas se hace un examen de forma y un examen de fondo, pero cada una tiene sus propias características en cuanto a la forma de presentación, a los costos, a los tiempos, a la duración, por eso les comentaba, las patentes son territoriales, lo que puede ser que en México se otorgue la patente con 10 reivindicaciones y que en Europa sea con 50 o con 20 o con 5, ¿por qué? Porque las características de protección en México y en Europa y en Estados Unidos tienen ciertas variantes, entonces eso hace que no necesariamente la patente de un producto sea igual en sus reivindicaciones en los países donde esté otorgada, por eso también es importante saber esta parte de revisar perfectamente las reivindicaciones porque luego nos basamos en las reivindicaciones de Estados Unidos y resulta que en Estados Unidos se permiten cosas que en México no, y entonces cuando llegamos a hacer esa revisión encontramos que estamos haciendo algo que ni siquiera se podría proteger en México y que están considerando que no pueden hacer entonces por eso es muy importante conocer esta parte de que las patentes son territoriales y que tienen alcances diferentes en cada país sí gracias se puede vender patentes registradas a industrias o es ilegal no, 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 perfectamente legal de hecho precisamente de eso es el licenciamiento dar licencias de uso o se pueden vender comercializar por eso se dice que las patentes o todos los derechos de propiedad industrial son los activos intangibles de las empresas porque todas pueden tienen un valor económico y que pueden ser comercializables puedes vender de hecho se habla que muchas industrias muchas empresas tienen más valor por sus intangibles que quizás en la infraestructura que se tiene es el caso de Apple es el caso de las industrias de tecnología que normalmente sus intangibles son más valiosos que su infraestructura y aquí es importante mencionarles que las figuras que se han mencionado sobre propiedad industrial las marcas las patentes los diseños industriales todos esos son intangibles en la empresa y que le dan un gran valor Coca-Cola la marca Coca-Cola simplemente es más valiosa que toda la infraestructura que tiene Apple con su marca de la manzana es mucho más tiene más valor ese logo que cualquier otro sí muchas gracias dice que sabes de las plantas medicinales es cierto que van a poder poderse patentar las plantas y sus variedades genéticas como tal si haces alguna variación genética si se puede proteger las plantas como tal no se no se protege por patentes eso está en otra área de la propiedad industrial que son las variedades vegetales pero que ahí es otra rama completamente diferente pero también se pueden proteger pero hacer modificaciones genéticas a las plantas actualmente sabemos que se pueden hacer modificaciones para tener resistencias hacia la humedad hacia ciertos tipos de insectos etcétera ese tipo de modificaciones genéticas en plantas si se puede proteger gracias terminamos con las de zoom vamos a pasarlas con las de facebook es que si son bastantes no por acá está cuál sería la diferencia entre patente y esta ya la dijiste este hoy cuál es la duración que tiene la patente de un producto innovador ya lo dijiste 20 años cuánto dura la patente es lo mismo cuánto tiempo toma tramitar una patente comentábamos que el promedio tarda tres años y medio cuatro años todas las patentes tienen la misma duración sí todas las patentes actualmente todas tienen 20 años de vigencia un medicamento genérico puede salir al mercado solo después de que vence la patente o hay algunas excepciones puede salir hasta que vence la patente cuando es de principio activo hasta cuántas veces se puede extender una patente no no es viable la extensión de patentes solamente con la nueva ley es el certificado complementar ok dice con las modificaciones legales si una empresa tiene una patente de principio activo y desea extenderla cuáles serían ejemplos de invenciones que le permitirían hacerlo perdón con las modificaciones legales si una empresa tiene una patente de principio activo y desea extenderla cuáles serían ejemplos de invenciones que le permitirían hacerlo ah bueno como principio activo ya no podría este ya no podría tener patente lo que podría hacer es que con ese principio activo hacer nuevas formas farmacéuticas nuevos usos nuevas dosificaciones combinaciones etcétera pero como principio activo ya no puede hacer ya no puede obtener otra patente puede hacer un proceso nuevo para obtener el principio activo y ese proceso como tal se puede proteger pero el principio activo ya no podría proteger ok dice con el nuevo tratado qué tipo de patentes se permiten por ejemplo de indicación terapéutica expiente etcétera si se permiten de todos los que menciona principios activos composiciones de excipientes de hecho como tal como excipiente es un uso que puede tener este principio activo aquí nos en la industria de forma nos enfocamos mucho al principio activo pero en realidad un excipiente cualquier molécula que pueda ser utilizada que se puede utilizar como excipiente o como principio activo se puede proteger si no llegaran a pagar los derechos de vigencia anual se liberaría ese momento la patente o se espera a que se cumplan los 20 años no en automático nada más tiene un periodo de gracia de 6 meses para realizar ese pago no se realiza el pago en ese periodo de 6 meses en automático esa invención o esa patente pasa a ser del dominio público y entonces cualquiera que quiera utilizarla la puede hacer se tiene algo que ver la vigencia de la patente si el sometimiento se hace a través del pct ah ok el pct es un tratado de cooperación en materia de patentes donde nos da un tiempo extra para presentar nuestra solicitud en diferentes países del mundo ese tratado está firmado por 154 países ajá y la idea es de que si yo ya presenté mi solicitud en México me da un periodo adicional de 12 meses de tal manera que yo pueda en esos 12 meses decidir dónde presentar mi solicitud en qué países de acuerdo a mi interés comercial en el caso de la industria farma bueno pudiéramos pensar en cualquier parte del mundo este pudiéramos este registrar nuestra nuestra patente dado que es un proceso de salud y podríamos protegerlo en cualquier lado pero por ejemplo si hay un tratamiento específico para una enfermedad que se localiza solamente en zonas tropicales pues nosotros delimitaríamos que nuestro producto o nuestra patente sea presentada en países donde tengan esas características no en otro tipo de climas por llamarlo de alguna manera ok gracias dice a nivel internacional todas las patentes tienen el mismo tiempo de vigencia no 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 hay países que le dan mayor vigencia o menor vigencia todo depende como comentaba esto es territorial entonces cada país le da vigencias diferentes así como cada país define qué alcances de protección puede tener por ejemplo en México ya comentábamos si se permite el uso en algunos países no en algunos países no se permite proteger patentes de uso o de segundo uso farmacéutico entonces depende del país donde se quiera presentar y eso son de las cosas que tendremos que verificar cuando queramos proteger una patente ok dice una empresa puede patentar la dosis efectiva de un producto que no es de su propiedad es decir una primera empresa vende x producto concentrado y una segunda empresa hizo estudios de la efectividad de una dilución y desea patentarla esto es posible si 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 es posible porque está haciendo un desarrollo de una nueva dosificación muy bien gracias dicen cuestiones de patentes existe un organismo global que las establezca a todos los países o cada país va a establecer el tiempo que dura cada patente de acuerdo a los organismos que lo rigen en este tema comentaba si cada país establece los tiempos solamente hay una organización internacional que da alineamientos generales en cuanto a propiedad industrial pero al final del día en cada país delimitan tanto la vigencia como las reglas de presentación y de otorgamiento de patentes ok no esta no la voy a leer dice y siempre el titular del derecho es decir quien registra la primera patente es quien podrá ser obtener las patentes de segundo uso y demás o podrá ser otra persona no podrá ser otra persona podrá ser otra quien haga investigación sobre la molécula de interés así no necesariamente por decir algo ahorita hablábamos de la dexametasona quien ha estado haciendo investigación sobre el nuevo uso puede ser que no sea quien desarrolló la dexametasona en su momento puede ser otra empresa relacionada con ella pero que no fue la que tuvo la patente de principio activo si gracias donde se obtiene la gaceta esa se obtiene toda esa es una gran ventaja de la propiedad industrial toda la información que se tiene es de uso libre hay una la página del INPI específicamente tiene una sección donde está la publicación de todas estas gacetas y son de uso libre no no hay restricción para bajarla ni con su muy bien gracias si hay previstos mecanismos alternos de solución de controversias para estos efectos si si existe este un una parte dentro del sistema judicial específico para la parte de propiedad industrial ahí es donde llega mucho de los trámites judiciales a ver aquí hay una pregunta que creo que no quedó clara dice comentó que existe una condición para considerar que algo sea innovador que nadie más lo haya realizado y que el uso no sea obvio pero a qué se refiere que no sea obvio comentábamos la obviedad en el caso del aspecto técnico es para un experto en la materia donde que tiene experiencia sobre el producto no debe ser obvio el resultado a obtener le comentábamos hace rato sobre el caso del paracetamol el hecho de que nos ayude en la terapia para la fiebre no es obvio que si yo tomara paracetamol antes de que se descubriera que también servía para el dolor dado que no teníamos ningún antecedente que tuviera esta actividad no debe de ser algo que sea deducible para la gente que trabaje con estos productos no sé si espero que haya sido un poco más claro sobre eso ok gracias dice en el caso de las controversias extranjeras que tanto se está dando el arbitraje comercial el arbitraje comercial no no tanto la verdad es que normalmente son procesos solamente judiciales no no tengo conocimiento mucho sobre arbitraje pero no 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 se maneja mucho en México al menos bueno muchas gracias dice podría hacer alguna recomendación para las búsquedas en el INPI el sistema de búsqueda en la base de datos no es muy eficiente si desafortunadamente si se necesita cierta cierta experiencia para hacer las búsquedas y aun cuando el mismo INPI tiene una una este herramienta de búsqueda si tenemos que meterle ciertos parámetros para realizar esas búsquedas aquí más bien es irle tomando esa experiencia para ir delimitando lo mejor posible para obtener el resultado de hecho hay un hay una este un servicio que da el INPI de búsqueda pero ellos lo hacen de una manera demasiado este general entonces al final del día hay que hacer una revisión de toda la información que manejan pero si ahí es mucho de la experiencia que va teniendo la la gente en las búsquedas desafortunadamente bueno pues muchas gracias son todas las preguntas que hay este pues ya nos pasamos un poquito más del tiempo no sé si quieran decir algo José este para terminar ningún comentario si sigue ahí ya no lo veo bueno yo solamente o bueno adelante Agustín si nada más quiero agradecer la el el foro y espero que es su interés y cualquier duda estamos para apoyarlos en cualquier cosa gracias muchas gracias hay una persona que tiene su mano levantada se llama Abraham Vera quiere participar creo creo que no bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes este por su atención su interés nos acompañaron personas de diversas partes de América Latina y de todo México y les agradecemos a todos por su participación estar presentes y al pendiente de estas de estos seminarios conferencias cursos y talleres que damos a través de la coordinación de la licenciatura en CUFB y a través de esta página de Facebook en esta nueva modalidad que tenemos pues de todo a distancia quiero agradecerle a Agustín por su excelente presentación muy interesante y a José también así como a la empresa Perresol por estar siempre apoyándonos para dar este tipo de pláticas y capacitaciones tanto a los estudiantes como a aquellas personas que ya se encuentran laborando y pues como siempre les digo hay que estarnos siempre actualizando con estas nuevas normas y leyes que van cambiando a lo largo del tiempo no me queda más que este pues invitarlos para nuestra próxima sesión la sesión de mañana la sesión 10 del sistema de gestión de calidad infortunadamente no se podrá llevar a cabo ya que el ponente tuvo un contratiempo así que la recorremos para el siguiente domingo por favor y tenemos por ahí pendientes también unos unos cursitos con COFEPRIS ya los iremos publicando a través de la página de la licenciatura para que les llegue la notificación de todo lo que publicamos ponganle me gusta a la página y ahí donde está la campanita denle click para que les lleguen las notificaciones en cuanto se publique algo les llegará la notificación entonces ahí es donde publicamos los eventos y en nuestra página de Wix para que también si se quieren suscribir y estar al pendiente de los eventos que vamos realizando a través de este nuevo medio tecnológico pues muchas gracias a todos nos vemos la próxima semana cuídense mucho que estén muy bien hasta luego gracias carina hasta luego felicidades ah ya pudiste quieres decir algo José invitarnos para próximos cursos de ustedes pues tenemos ahí un calendario ahí viene en nuestra página web www.apervisual.com ahí pueden consultar el calendario este y con todo gusto los atendemos y como siempre magnífica labor que estás haciendo carina muchas gracias y es la orden bueno pues este ya estaremos programando más cosas no así será así será muchas gracias a todos hasta luego buenas tardes excelente fin para todos hasta luego Agustín gracias hasta luego gracias a ustedes pues muchas gracias este igual para comentarte José si se podría la firma de ustedes de AP Resolve o de Agustín para las constancias este si